Empezamos el año con muchísimas actividades y una de estas actividades es los puntos limpios que se lograron, ya es un hecho, se logró hace unas semanas, diez días aproximadamente de colocarlos en diferentes puntos de acá de la localidad. Así que es una actividad importante, se colocaron en lo que es en frente al Banco Nación, en la avenida San Martín, en frente de la plaza Los Maestros también, está colocado ahí, en el Consejo Deliberante, en el Polideportivo. Hicimos también un convenio con la anónima de Ruta 40, que también colocamos ahí un punto limpio. Y más que nada, el objetivo de estos puntos limpios es generar una concientización a los vecinos que existe una separación de residuos acá en la localidad, lo cual es muy importante. Estos boxes se pueden colocar residuos secos, limpios y bueno, más que nada es nylon, vidrio, tetra, plástico, cartón. Así que bueno, contentos con esto. Marcos, ¿y qué es lo que observaron en estas primeras semanas? ¿Cómo está, decíamos, siendo el funcionamiento y si realmente están colocando los residuos que tienen que ir en estos compartimentos? Sí, si bien es muy temprano para hacer un análisis, pero lo que hemos notado es que sí que la gente está colaborando y está dejando, depositando estos residuos, lo cual nos pone muy contentos porque yo creo que hay una concientización acá en el Bolsón, en la comarca también, y falta esto, hechos concretos para que se pueda ver lo importante que es reciclar, la reutilización también, la forma de reciclar, porque esto ya hemos comentado anteriormente que hay una planta de separación de residuos sólidos urbanos acá en el Bolsón, lo cual no es menor, es la única que hay en la comarca andina, lo cual se tiene que aprovechar de la mejor forma y están llegando mucho mejor el material reciclado a la planta, porque esto se ve también en el trabajo que están haciendo los agentes municipales allá, que se han mejorado incluso las ventas, que anteriormente se hacían cada 6, 8 meses aproximadamente, hoy en día se está trabajando y se están realizando ventas de un mes aproximadamente, cada un mes se hacen estas ventas, lo cual aumentó la capacidad de lo que es la producción de estos materiales, hay una mejor eficiencia en el trabajo de los agentes municipales, estos se sienten también motivados por las ventas, porque recordemos también que estas ventas después les llega un plus a ellos, que también se ven beneficiados salarialmente, lo cual es muy bueno, y bueno, eso es, como siempre digo, es una cadena que empieza desde origen, de la separación de origen del vecino, se lleva a través de la recolección que se hace diariamente por los, también agentes municipales del corralón, y se lleva a la planta donde se hace la separación y también uno de los objetivos es que llegue lo menor posible de residuos a las celdas donde se hace todo un trabajo de compactación y todo lo necesario para que se mantenga en condiciones la planta. Bueno, así que arrancan el año con todo, con mucho trabajo, con una planta que está trabajando realmente muy bien porque han armado equipos de trabajo para ir rotando a los trabajadores y esto es importante, Marcos, y también recordar cómo se está trabajando con la recolección de residuos en todo el ejido, teniendo en cuenta a los comerciantes y a los vecinos, porque además estamos recibiendo mucho turismo y vamos a recibir mucho más en febrero, ¿no? Sí, sí, esto es importante lo que decís porque es una, primero que nada, es una localidad turística, tenemos una concurrencia masiva de turistas, lo cual es muy bueno porque genera empleo y por eso nosotros turistas también lo tenemos que cuidar y con el tema de la recolección se está trabajando muy bien, está el capataz que es Marcos y Inalefo hoy en día trabajando, hemos tenido reuniones con él, también con Janina Escurra que también está trabajando en el Corralón, estamos diagramando los horarios de la recolección, bueno, justamente esto de los puntos limpios también estamos trabajando con ellos, se recogen diariamente, el tema de la separación diferencial, bueno, son muchísimos temas que se están trabajando cordialmente, se está llevando adelante y bueno, también recordar al vecino que también respetemos los horarios de sacar la recolección de los residuos, hemos generado folletería para decirle al vecino a qué horario hay que sacar los residuos, a los comercios que es muy importante porque son grandes generadores de residuos, que por favor saquen los residuos a partir de las 7 de la tarde, nosotros trabajamos, la gente de la recolección trabaja de todos los días de lunes a sábado, los domingos no se trabajan, por lo cual tenemos que llegar a una concientización desde el vecino, también los agentes municipales, la municipalidad, la dirección de ambiente, la secretaría, trabajar todos en conjunto para que se vea lo mejor posible esta recolección que es tan importante porque así nos beneficiamos todos, digamos. Gracias.